Amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan en esta edición de La Semana en Enlace. Isabela María Sosuaga y Roberto Romero, como siempre, aquí muy contentos para darles algo de lo más importante que ocurrió en el acontecer mundial y nacional. Sí, bienvenidos a este nuevo recuento de lo que ha sucedido en esta semana. Y precisamente, ¿qué te parece si comenzamos con el primer tema? El tema de Bolivia. Sí, podemos empezar con el tema de Bolivia, que bueno, el gobierno interino ha continuado haciendo cambios, cambios importantes. La semana inició con el anuncio de que ya se había hecho todo lo necesario dentro de lo que es la ley electoral para poder convocar a elecciones dentro de 120 días, ¿verdad? Los bolivianos van a acudir a votar por un nuevo presidente. En esa terna, en esa lista de candidatos, no puede estar el expresidente Evo Morales ni su vicepresidente. Y bueno, pues básicamente da la pauta para que se conforme el órgano electoral, para que se nombren todos los personajes que van a interferir o a tomar parte más bien en esta nueva elección de Bolivia. Y tanto la Unión Europea como Estados Unidos, todo mundo dice que nadie debe intervenir en esa elección, que deben dejar a los bolivianos elegir solo su próximo presidente. Así es, bueno, finalmente, después de todo este problema que hubo después de la reelección de Evo Morales, todo lo que ocurrió, bueno, finalmente esto abre la posibilidad de que en el país andino por fin se empiece a tranquilizar otra vez la situación. Sin embargo, bueno, esperemos que, como decíamos en otros programas, que efectivamente ambas propuestas, tanto de derecha como de izquierda, tengan un candidato lo suficientemente fuerte como para que tranquilice y una las voluntades de ambas posturas y que, pues, se traduzca en la tranquilidad que tanto se espera ahí en ese país andino de Bolivia. Efectivamente, incluso la canciller, la canciller de Bolivia ha estado sumamente activa, ¿verdad? Ha estado dando declaraciones, muchas de ellas involucrando a lo que son los personajes que eran del gobierno anterior del expresidente Evo Morales, que están desrefugiados en la Embajada de México. Está eso, de alguna manera, creando problemas, algún tipo de roce entre los países diplomáticos, por supuesto, porque alrededor de cuatro o cinco personas tienen orden de aprehensión. Por haber sido exfuncionarios, el jefe del gobierno de Evo Morales, creo que el secretario de Gobernación o algo así, está también con una orden de arresto y están todos en la Embajada de México, ¿no? Entonces, eso, de alguna manera, está generando así como que un poquito de roce, porque, pues, a estas personas ya se les emitió la orden de arresto y, por supuesto, la Embajada de México no les permite salir. Así es, bueno, y lo que sí es que esto, lejos de que si sean o no las personas involucradas en algún tipo de problemas legales allá en Bolivia, es una mala estrategia que está haciendo Áñez, precisamente porque a ella no le debería de corresponder eso. Ahorita, como presidente interina, debería de preocuparse por acelerar precisamente la cuestión electoral y, precisamente, fortificar la cuestión institucional de ese país andino. Es decir, ahorita debe de mediar, tranquilizar, de que no haya violencia al día de la elección, sino que, a final de cuentas, dar certidumbre a todos los bolivianos de que, precisamente, ella está a la disposición de que se lleven elecciones democráticas, realmente, que sean abiertas y limpias. Entonces, si se pone a hacer este tipo de cosas, es prácticamente ya tomar partido y eso no le corresponde a ella. Si bien sabemos que es de extensión de derecha, de todas maneras, eso no le da justificación para que tome partido, porque, para empezar, no es una presidenta constitucional, sino es una persona que está ahí de manera transitoria y, por lo tanto, ella debería de preocuparse por la cuestión política de mediación, que es lo que le corresponde ahorita a ella, que estar haciendo juicios o tratando de abrir incendios en algunos sectores. Eso debe de corresponderle, precisamente, al próximo presidente constitucional de ese país, precisamente, que ya que tome funciones, que haya una certidumbre de cómo se hizo el proceso electoral, bueno, entonces, sí se pasa a la siguiente etapa, en donde se verá qué hubo bueno y qué hubo malo en la pasada administración de Evo Morales, y ya de ahí ver si efectivamente hay alguna cuestión que tenga que tener una responsabilidad legal. Si no, no tiene caso empezar a enrarecer el ambiente, que ya de por sí está complicado en ese país, entonces, sí debemos de, bueno, debe Añez ser muy cauta en esa situación, porque también se le puede salir de las manos al país, ¿no? Si en un momento dado las personas, y más en ese país ahorita que está tan convulsionado, no ven una certeza de limpieza y de transparencia para las próximas elecciones, se puede volver a violentar, ¿no? Efectivamente, y llama la atención lo que estás comentando, porque no es de una presidencia interina el estar rompiendo relaciones con otros estados, el estar despidiendo embajadores en otros países que fueron nombrados por el gobierno del expresidente Evo Morales, restableciendo relaciones con el gobierno de Israel, es decir, está tomándose, yo creo, atribuciones que no le corresponderían, eso le corresponde a un presidente constitucional votado por los bolivianos, y este, legítimo, ¿no? En ese sentido, legitimizada la presidencia a través del voto, del escrutinio. Pero la señora está actuando como presidente constitucional, está haciendo un montón de cosas que la verdad a estas alturas, ¿qué tiene que estar haciendo Bolivia, restableciendo? Pues qué bueno que lo haga, pero ya estableciendo relaciones con Israel, en todo caso, pues verdaderamente, como dices tú, no creo que sea ni el momento, ni la persona a quien le corresponde, pero en fin, eso es lo que ha estado pasando en Bolivia, afortunadamente esta semana ya no ha habido tantas confrontaciones, ya no ha habido tanta violencia como hubo las semanas pasadas, más que nada después del anuncio, del anuncio de que ya vienen las próximas elecciones y que hay que empezar a prepararse. Así es, y por lo que se ve, a pesar de todo y de que Evo Morales esté fuera, parece ser que el país puede mantenerse en la línea de la izquierda, parece ser, todo dependerá, ahora sí que ya se nombre los candidatos y demás, pero sí es un hecho de que está latente la presencia de la izquierda en el país, muy fuerte, si bien es cierto las principales capitales de Bolivia están de alguna u otra manera tendientes hacia la derecha, tenemos que recordar que es un país en donde también hay muchos habitantes de las provincias, de las provincias que son pues muy simpatizantes con los proyectos de izquierda que Evo Morales alguna vez enarboló y lo llevó al poder, entonces vamos a ver cómo funciona ahí, pero si Áñez sigue haciendo ese tipo de situaciones, pues obviamente va a perder simpatías precisamente para su idea política, ¿no? Finalmente es lo que tendrían que corregir la planea, su propio partido o su propia gente a fin de decirle, ¿sabes qué? Hay que esperar tantito, no hay que hacer precipitarse porque de alguna u otra manera eso les puede afectar al momento de llegar a las urnas. Efectivamente, y bueno, vamos a pasar a otro país de América del Sur, es decir, ha habido protestas y lo que es el acontecer noticioso esta semana ha estado muy centrado en lo que es Sudamérica, ¿no? De nuevo el comité que organizó las protestas en Colombia volvió a llamar a otro paro nacional en esta semana, se dio el paro nacional, se están poniendo sobre la mesa nuevas propuestas, no están de acuerdo con el diálogo que se ha dado hasta el momento con el presidente Iván Duque de Colombia y efectivamente se llevó a cabo otro paro nacional en Colombia. Hay muchas de las demandas que están solicitando que son pues hasta cierto punto legítimas porque las nuevas propuestas, estos paquetazos que se llama como el paquetazo de Lenín Moreno en Ecuador, el paquetazo de Pinera en Chile, o sea, todos esos paquetes de reformas que tienen un contexto y una implicación social gravísima son los que han levantado a todos estos pueblos en América del Sur, sin importar de qué lado sea el régimen, ya sea de derecha o de izquierda. Y en este caso, el paquetazo del presidente Iván Duque tiene algunas cosas que en verdad afectan a la población y que no están dispuestos a aceptárselos los colombianos. Así es, recordemos que Sudamérica, en particularmente esa región del continente, pues está sumida en grandes deudas, o sea, le deben mucho dinero al Fondo Monetario Internacional, son países que han venido arrastrando este tipo de problemas financieros de años, años atrás y que se han ido acumulando. Y definitivamente todas estas paquetazos que tú dices de propuestas de iniciativas de reformas de ley, obedecen precisamente al condicionamiento que ya hizo precisamente este organismo de decir ya no más. O sea, tienen que empezar a ver de qué manera dejen de endeudarse y empiecen a pagar las deudas, porque si no, es algo que no va a tener retorno. Entonces, por eso se han visto estos nuevos gobiernos, se han visto, ya sean como dices, ya sea de izquierda o de derecha, se han visto obligados a responderle al Fondo Monetario Internacional para que de alguna u otra forma respondan a esos compromisos financieros que tienen y le den certeza a esta institución de que efectivamente los pagos se van a realizar en corto, mediano y largo plazo. Es decir, ellos lo que buscan es que les aseguren que los apoyos que han recibido van a ser finalmente liquidados. Entonces, lo que hizo Iván Duque es precisamente darle al traste a muchos programas sociales como el sistema de pensiones ahí en Colombia, que ahora ya va a ser como en México o en otros países con sistemas de ahorro de retiro. Entonces, eso pues a la gente no le gusta a los colombianos, precisamente porque se ven muchos afectados. Recordemos que México se ha librado de este tipo de situaciones porque finalmente fueron reformas que se hicieron antes o tiempo antes de que estallaran las bombas en cuanto a deuda, endeudamiento. Entonces, a final de cuentas, a México no se resintió tanto políticamente hablando y también social porque precisamente fueron como que administradas la forma como se fueron dando estas reformas, que sí generaron mucho descontento, pero finalmente no afectó tan grave, tan drásticamente como ahorita está sucediendo allá en Colombia, donde hay impuestos en donde se han elevado más del 100%. Entonces, eso a la gente no le está gustando y es lo que tiene a Iván Duque, este gobernador, este presidente que es de derecha, lo tienen contra la pared porque muchos dicen que solamente está obedeciendo a la voluntad de Donald Trump, de lo que él quiere y cómo quiere que funcione la economía en Colombia. Entonces, finalmente es algo que se está agravando. Hay personas que dicen que la ventaja que tiene Iván Duque es que finalmente es un presidente que no tiene los problemas que tuvo Evo Morales, ¿no? Es decir, inició su gobierno, pero finalmente fue legítimo hasta cierto punto. O sea, fue a unas elecciones que no hubo mayor problema, entonces por eso puede ser que se pueda resolver este tipo de situaciones. Esperemos que así sea. Pues mira, precisamente entre estas reformas en las cuales están en contra todas esas personas que protestan en Colombia está la reforma laboral, porque pretende la destrucción de la estabilidad laboral de un 75% del salario mínimo para los jóvenes. O sea, no. Salario diferencial por regiones, contratación por horas y eliminación del salario mínimo. Además de esto, reforma tributaria que dice que, bueno, quiere rebajar impuestos a las grandes multinacionales y empresas para imponer más carga en la clase media y los trabajadores, que es precisamente lo que requieren. Y como tú dices, bien, este, pues aumentaron, aumentaron los tarifos de energía eléctrica 35% y así nos vemos, ¿no? O sea, son cosas que efectivamente medidas que están destinadas a quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, pero que sí están de alguna manera asfixiando o van a asfixiar en caso de que pasen a lo que es la clase media y la clase trabajadora, que ya no da para más. Entonces, eso lo estamos viendo en Colombia, lo vimos en Chile, exactamente lo mismo, que empezó con el aumento del boleto del metro, pero por ahí se fueron con otros aumentos. Está pasando lo mismo en toda América Latina, de todos estos países que están inconformes. Así es que, bueno, Colombia fue uno de ellos esta semana con su paro nacional y que, bueno, pues eso va a seguir, porque además ya agregaron más propuestas a la mesa. Vamos a ver esta próxima semana qué es lo que se discute en ese diálogo nacional, que por lo menos los colombianos lo organizaron antes que los chilenos, ¿no? Así es, vamos a ver cómo se desarrolla y recordemos que todavía Sudamérica está convulsionado, todavía tenemos que esperar. Por ejemplo, lo que pasó en Uruguay, que es otra cara de la moneda y de alguna u otra manera la llegada del nuevo presidente, pues da cierta certeza, los uruguayos están contentos, hubo un margen muy estrecho en cuanto al resultado de las elecciones, sin embargo, el reconocimiento de la oposición de haber perdido, finalmente, bueno, que era el partido oficial hasta ese día de la elección, aceptó su derrota. Entonces eso le da cierta tranquilidad a esa región, que es de Uruguay, que era otro poco rojo que se podría prender en un momento dado si no había un acuerdo como tal. 15 años en la izquierda en Uruguay y la verdad, muy loable, extraordinario, que todo lo hayan organizado tan bien, que todo haya sido de alguna manera muy respetuoso de todo lo que fue el proceso electoral en ese país. Y bueno, ya tienen un nuevo presidente, un nuevo presidente de derecha. En el lado de Chile, su presidente se está desquebrajando. Tarde o temprano va a tener que hacer algo el presidente Piñera, porque su popularidad se ha venido abajo en prácticamente más de 80%. Ya los chilenos ya no quieren a este presidente y, bueno, tarde o temprano o se sienta y negocia y mueve las cosas como debe de moverlas o va a tener que renunciar. Sí, el problema y lo que le dio al traste, finalmente, a su popularidad, que es un 84% de desaprobación, algo muy grande, es precisamente el cómo se manejó la crisis. Finalmente, el estallido social ya se veía venir, precisamente la inconformidad de las personas. Sin embargo, la manera en cómo atacó el presidente este tipo de manifestaciones fue una manera muy violenta, lo cual, pues, definitivamente a la gente no le gustó y es algo que difícilmente se lo van a perdonar o se lo van a pasar y que es muy probable que este tipo de manifestaciones continúen, precisamente porque lo que ya no les gusta, independientemente de todo lo impopular que han sido las reformas y que están esperando esta nueva constitución, lo que ya no quieren es precisamente ese autoritarismo que ha presentado Piñera y que definitivamente tiene muy descontentos a los chilenos y todas las manifestaciones van encaminadas a su inconformidad hacia su presidente. Entonces, eso es lo que mantiene inestable a este país. También, de alguna u otra manera, de que se ha tardado un poco en aplicarse efectivamente esa de ya generar un congreso constituyente. Entonces, entre más tiempo pase, pues, obviamente sigue la inestabilidad. Esperemos que ya cuando se junte este congreso constituyente se le dé un poquito más de tranquilidad a lo que está sucediendo en las calles de Chile. Pues sí, ojalá, porque como bien dices, reminiscencias de un pasado autoritario de Pinochet, los chilenos no quieren volverla a vivir jamás y tienen toda la razón, absolutamente toda la razón. Esta semana también la organización Human Rights Watch sacó un informe de la visita que hizo a Chile. Se entrevistó, tuvieron muchísimas entrevistas entre personas que habían sido arrestadas, con la policía, organizaciones, etcétera, y concluyó que habían habido, vaya, severas invasiones en los derechos humanos de los chilenos durante este momento de la crisis. Como bien dices, por eso los chilenos están verdaderamente enojados con su presidente, una gran cantidad de lesionados por haber utilizado estos perdigones de goma, balas de goma, que han dejado a algunos ciegos, otros han perdido un ojo, abusos con los detenidos, abusos físicos, violencia. Es decir, fue un retroceso, un retroceso que los chilenos no habían visto en muchos años y que yo creo que ningún pueblo en ninguna parte del mundo debe aceptar. Así es que pues vamos a ver cómo se mueve, cómo se mueve Chile esta semana, vamos a ver qué sucede en lo que es el diálogo nacional. El presidente Piñera sigue empujando darle más autoridad a lo que es el ejército para poder controlar todas estas protestas sociales. Yo creo que es un grave error, es un grave error. Y insisto, si no corrige, en un momento determinado se va a tener que ir. Sí, es que el error principal de cómo lo ha manejado es precisamente con el pretexto de los saqueos que ha habido. Finalmente es un error el tratar de medir la fuerza con el ejército, porque es algo que obviamente en el histórico que tienen, en ese recuerdo que tienen los chilenos sobre Pinochet, pues obviamente enardece. Entonces lo que debieron de haber hecho más bien es fortalecer a las policías, hacer rondines de vigilancia, persuasión precisamente, vigilancia precisamente en centros comerciales, en lugares vulnerables y no esperar a que se dieran los saqueos precisamente y responder, pero con el ejército. Entonces es algo que es complicado porque hay evidencia, hay videos en donde se ve claramente en que ellos han atacado del ejército, ha disuadido manifestaciones que son legítimas y en paz. O sea, manifestaciones en donde la gente simplemente va marchando, han llegado a dispersarlos con tanquetas, con gases lacrimógenos, o sea, de una manera muy violenta, cosa que a los chilenos no les gusta. Si bien es cierto, ha habido saqueos y demás, bueno, a esas personas, pues ahí sí aplicar la fuerza. Sin embargo, en las manifestaciones normales no debieron de haber utilizado ese tipo de fuerza que está evidenciado con videos que finalmente presentó. Lo mismo de la policía, los carabineros. Exactamente, también lo mismo. Se excedieron totalmente. Y en unos días en donde se ven hasta niños que no tienen nada que ver en el asunto, que van caminando y pues ahora sí que están en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, pues les llovió con todo. Entonces, finalmente eso pues es lo que tiene ahorita descontento. Y si Quimiera sigue por ese camino, es muy probable que incluso pudiera de alguna otra forma perder las riendas del país y terminar en algo peor, ¿no? Pues esperemos que no, esperemos que no, vamos a seguir muy pendientes de Chile, en todo caso. Y si te parece, nos venimos a México, a México donde esta semana también hubo noticias importantes en el sentido de, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió o dijo en una entrevista, ¿verdad? En Estados Unidos, al factor O'Reilly, que pues sí, sí iba a considerar los carteles de la droga como organizaciones extranjeras terroristas, los carteles de la droga mexicanos, ¿verdad? Esto en seguimiento a, pues la petición de los lebarones, que se corran a esta familia, que desafortunadamente perdió nueve, nueve de sus miembros a manos de la delincuencia organizada allá entre, frontera entre Chihuahua y Sinaloa, y que son ciudadanos méxico-americanos. Solicitaron a Estados Unidos, a la Casa Blanca, precisamente eso, que se considere a los carteles de la droga como organizaciones terroristas y que como tal se trate. Entonces, esto fue una bomba que cayó en México, este, y toda la semana nos la hemos pasado diciendo que pues México no lo va a permitir, que no se va a permitir una... Porque una vez que esto sucede, ¿verdad?, ya se pone en marcha todo un plan, todo un protocolo que tiene Estados Unidos y la comunidad internacional para la lucha en contra del terrorismo, entre los cuales está la invasión de algún país. Pero que, según los analistas, en el caso de México, no. O sea, no es que van a invadir, que va a entrar el ejército estadounidense, etcétera, pero sí puede haber presiones económicas y financieras muy fuertes sobre México para que se haga algo en estos casos. Así es, bueno, finalmente esta situación que sucedió es el culmen de una inapropiada forma en cómo se ha venido desarrollando la política de seguridad a nivel federal en nuestro país, debido a que volvemos a lo mismo. Cuando se utiliza la fuerza, se simula tener fuerza militar o fuerza policiaca en contra de alguna célula delictiva, bueno, finalmente la realidad es la que supera. O sea, finalmente, si no tienes la capacidad de controlar estos cárteles mediante la política que tú estás haciendo, habrá alguien que vea afectados sus intereses externo y que finalmente ellos van a ser los que van a tomar las medidas. México, como lo hemos dicho muchas veces, desafortunadamente es un país que está inmerso en la globalización, que depende mucho también de la economía binacional entre Estados Unidos. Entonces, es al punto de Aquiles que tiene ahorita el gobierno de López Obrador porque finalmente no puede hacer nada al respecto. Si el Congreso de Estados Unidos acepta a los cárteles de la droga como una organización terrorista, pues finalmente haga lo que haga la política mexicana, no va a cambiar la situación y entonces finalmente van a empezar los problemas que ya vimos, ya vimos cómo actúa el gobierno de Donald Trump. Trump, lo primero que va a hacer es seguramente poner aranceles y de ahí nos van a agarrar porque no hay de otra forma. O sea, México ya sabemos que no creció en este año, sabemos que estamos en una situación complicada económicamente en el sentido de que si no nos va bien, pues obviamente conforme pase el tiempo nos puede ir peor. Entonces, finalmente López Obrador sí tiene que hacer alguna estrategia importante y urgente porque ahora vamos contra reloj en donde de alguna u otra manera demuestre lo que acaba de decir, de decir que México sí tiene la posibilidad de ejercer justicia al respecto. Yo creo que ya es algo que puede ser hasta tarde si no lo negocia con Estados Unidos. O sea, Marcelo Ebrard tiene un gran reto porque tiene que convencer efectivamente a los legisladores norteamericanos para que no echen para adelante este tipo de ley porque finalmente eso, como dices, abre la puerta a muchas cosas que pueden ir en detrimento de la economía de México. O sea, como dices, no nos van a venir a invadir, no va a haber este tipo de problemas. No, pero si nos ponen un aracelo otra vez en el aluminio, en el acero, si de repente dicen, no, pues ahora los productos mexicanos como el tomate, o sea, empiezan a cerrar esas puertas, pues vamos a empezar a ver muchos problemas en unas industrias que ya de por sí ya están mermadas por la recesión económica que ya se va a empezar a sentir. Entonces, finalmente están contra reloj porque finalmente Brad tiene que sacar ese tema, tiene que tranquilizar a los norteamericanos y ver de qué manera también las autoridades de seguridad en el país pues tienen que dar algo de resultados en un periodo corto de tiempo precisamente para calmar esas aguas, ¿no? Finalmente algo tendrán que hacer, tendrán que dar avances sobre esa investigación, de repente alguna pesquisa o algo que de alguna otra manera tranquilice al gobierno de los Estados Unidos porque finalmente para la mala suerte de México pues esta familia era una familia binacional, sabemos que en México por años se ha tenido acuerdo de que tanto mexicanos como de Estados Unidos pues pueden tener doble nacionalidad, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues no se puede hacer mucho. No, no se puede hacer mucho y aunque es un proceso esto de llegar a considerar de manera oficial los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, que es el término correcto, cualquier día Trump se levanta y dice a partir de hoy ya son organizaciones terroristas extranjeras porque no solo depende del Congreso, en un momento determinado solo el presidente lo puede declarar, punto. Si el presidente no declara tan tan, se acabó, lo son. Entonces, ahí tenemos, corremos el riesgo de que pues ya sabemos cómo es el presidente de Estados Unidos, dependiendo de cómo se levante y vamos a ver qué es lo que decide hacer, ¿verdad? A las 8 de la mañana. Eso es una cosa. Y otra cosa, y es de llamar la atención, cerramos la semana con un anuncio de Ebrard diciendo que aquí en México hemos congelado pues 5 mil millones de pesos a cuentas de empresas ligadas con el narco y a individuos que están ligados con el narcotráfico. ¿Por qué lo hacemos ahora? ¿Por qué no lo hemos hecho antes? ¿Por qué no hemos cerrado esas puertas? ¿Qué nos impidió hacerlo? ¿Verdad? ¿Qué, este, por qué si nos movemos ahora que nos van a, que van a considerar a estas personas como terroristas? Y que, pues, tenemos una nueva amenaza más, como bien dice sobre México, de que nos obliguen a hacer las cosas. Es decir, este gobierno, desafortunadamente, su estrategia de seguridad a corto plazo no sirve. No funciona. No funciona. Punto. Entendemos muy bien que el señor López Obrador, nuestro presidente, quiere cambiar el contexto social, darle la oportunidad a la gente de dejar la delincuencia organizada, pero para eso se llevan muchos años, incluso generaciones. Entonces, en este sentido, las personas que ya están viviendo en este momento, sí somos víctimas de lo que es un narcoterrorismo. Sí vivimos en un estado en donde existe narcoterrorismo. Si tenemos que entregarle el hijo del Chapo Guzmán porque va a haber una matazón de civiles, esas son acciones terroristas. Esto no es de hoy. Esto es de ya muchos años atrás que los mexicanos hemos venido viviendo así y que la guerra, esta guerra que vivimos día con día, porque estamos en guerra, ya avanzó a proporciones extraordinarias. Pero ahora viene Trump y dice, ah, no, sí, yo voy a decir que son terroristas. Ah, entonces ahorita nos levantamos y dicen, no, vamos a hacer hasta lo imposible para que no lo hagan. ¿Por qué no nos ha hecho lo imposible antes? Sí, como siempre, hemos tenido una política de reacción, no una política de vanguardia. Entonces, eso nos puede costar muy caro. Finalmente, Donald Trump, incluso hasta en sus propias manifestaciones con el tema, respecto al tema, ha sido cauto. ¿Por qué? Porque él lo está viendo con números, con cifras, con todo. Elecciones. Y él lo va a guardar precisamente para el proceso electoral. Él es una de sus haces bajo la manga que va a empezar a utilizar. Si es necesario, lo va a hacer precisamente para sacar provecho. Él lo que está haciendo es administrarlo. Entonces, finalmente, por eso él también se ha visto de alguna u otra manera tranquilo al respecto. Le está dando como que tiempo al tiempo. Sin embargo, pues ya sabemos que cuando lo necesite, lo va a sacar y va a sacar mucho provecho de eso. Y sobre todo, dependiendo de cómo le está yendo a él de manera doméstica, después de todos los problemas que ha tenido, finalmente eso es algo que lo va a sopesar. Y, pues, desafortunadamente, se vuelve a reafirmar ese dicho de que México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Finalmente, dependemos de qué vaya a pasar precisamente con el señor Donald Trump. Es lo que finalmente nos va a poner en jaque o nos va a dar la posibilidad de darle más tiempo para que se haga algo real. O sea, lo que sí se tiene que hacer es algo real en contra de la delincuencia organizada a ese nivel que desafortunadamente, como dices, pues ya está en todo el país. O sea, ya no hay un lugar en territorio nacional en donde, como antes decías, no, pues eso pasaba solamente en el norte o solamente pasaban ciertos estados, Sinaloa y a la mejor Sonora y en esos países, Tamaulipas, digo, en esos estados como Tamaulipas. Sin embargo, ahora, pues están en todos lados. En todos lados hay, todos los días, todos los días hay problemas, ¿no? Bueno, pues ya veremos qué sucede. Esperemos que todo eso se logre algo, se avance en esa investigación y, pues, se tranquilicen las cosas un poco, ¿no? Sobre todo para los que vivimos de este lado. Pues ya con esto llegamos al final de este resumen. Pues los invitamos a que nos acompañen la próxima semana y, mientras tanto, les deseamos que tengan una magnífica semana. Hasta luego. Hasta pronto.